Buenas tardes profesor, mi nombre es Claudia Cuadro, soy de la carrera de enfermería, estoy cursando el segundo ciclo de mi carrera. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la obra de los jefes, que fue una de las que más me gustó. Y esta obra fue escrita por Mario Vargas Llosa, fue publicada en el año 1957, siendo la primera publicación de este autor. Bueno, lo que más me llamó la atención de esta obra es la riña por el liderazgo de la banda de los coyotes. Me parece que hay una lucha interna de Lu y también del protagonista, que es la persona que narra la historia. Hay una lucha de egos, por así decirlo, donde uno y otro quieren tomar el mando de este grupo. Por otro lado, hay una riña entre los alumnos de secundaria y primaria. Bueno, creo que es claro que esta lectura nos quiere mostrar que siempre estamos luchando por el poder. Y muchas veces incluso estamos en contra de las autoridades, ¿no? Lamentablemente la sociedad siempre lo hace mediante huelgas o rebeliones, motines, donde prima la violencia. Definitivamente hay siempre abuso de autoridad, ¿no? Creo que eso no lo podemos negar. Y bueno, si analizamos esta obra a detalle, vemos que el director abusa de los alumnos de secundaria y a su vez estos también abusan de los alumnos de primaria. Entonces, es como que hay una cadena, hay un círculo vicioso. Bueno, y esto te deja como reflejo que siempre se abusa del más débil, ¿no? Bueno, el abuso es algo que no acaba en nuestra sociedad. Creo que eso es lo que más rescaté de esta obra y que me parece importante, ¿no? Quizás poco a poco la sociedad puede ir cambiando y nosotros también contribuir para que estas cosas terminen, ¿no? Luchar por la igualdad de todos. Gracias. Hasta luego.